Regenerarán la gran barrera australiana con millones de gametos coralinos. Un equipo de científicos recolectará millones de gametos liberados de forma sincronizada por corales en la gran barrera, en el noroeste de Australia, y los diseminarán en zonas dañadas según informaron fuentes académicas. El proyecto pretende restaurar el ciclo reproductivo de los corales y aumentar las poblaciones de los arrecifes dañados de Blasov y Arlington. Frente a la costa de la ciudad de Kearns, según un comunicado de la Universidad James Cook. El líder del proyecto, Peter Harrison, asegura que es la primera vez que el proceso entero de cría y asentamiento de larvas a gran escala se hará directamente en arrecifes de la gran barrera. En la iniciativa se recolectarán los gametos masculinos y femeninos que se unen y forman las larvas de corales para posteriormente liberar estos nuevos organismos en las partes más degradadas en la parte norte de la gran barrera, que ha sido fuertemente dañada por los blanqueos consecutivos de 2016 y 2017. La recolección se hará el próximo 1 y 2 de diciembre coincidiendo con la liberación masiva y sincronizada de gametos en la gran barrera, un fenómeno reproductivo que ocurre generalmente en las noches de luna llena entre los meses de octubre y noviembre. La gran barrera, hogar de 400 tipos de coral, 1.500 especies de peces y 4.000 variedades de moluscos, comenzó a deteriorarse en la década de 1990 por el doble impacto del calentamiento del agua del mar por la mayor presencia de dióxido de carbono en la atmósfera.